Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Bueno, hoy estamos en otro episodio de Oxígeno No Incluido En el cual, como siempre, o más bien como es en esta nueva serie Vamos a buscar llegar al espacio exterior Oye, estaría padre tener un guerrero, eh Combat o Lincey Lincey, tienes fuerza para esto, eh, nada mal Mira, tú cada vez que vayamos a buscar combate Tú serás nuestra luchona Sale Lincey Bien, he estado pensando mucho en lo de poner el cuarto de máquinas aquí Y sigo todavía con esa idea, eh, lo voy a hacer Punto, es el plan, eso es lo que se va a hacer ahorita Eh, yo creo que esto a siete, ¿no? Sería mejor para que lo empiecen a trabajar Y por aquí Aunque duela un poco esto Tenemos que empezar a poner Pues, muro Así tiene que ser Picamos acá, picamos acá Aquí, aquí, aquí Y listo Seis en esta parte Gracias Sería fantástico De todas maneras, nada de esto va a vivir aquí, ¿no? O sea, están atrapados No tiene mucho sentido Yo creo que estaría bien Ah, pero un ocho aquí, por favor Aquí vamos a empezar nuestro motor Hablando de eso Tenemos que hacer que esto baje más Porque si no, nadie va a poder respirar ahí Así que, después de eso Quiero que empiecen a bajar por esta parte Que hagan ese pequeño espacio Sí, yo sé No hay mucho aire ¿Qué te digo? Es parte de esto, ¿no? Por cierto Esta parte de aquí Sí, ya estamos perdiendo temperatura Tendríamos que venir a cerrarla, ¿verdad? ¿Qué te parece? Esto así por mientras Esto aquí, esto aquí Así, así Bien Nada mal Así, así Perfecto Ya, luego hacemos detalles Gracias por terminar esa rueda Está excelente Y te Fox Investigando como un campeón Miren eso Recuerden mis jóvenes Tenemos un objetivo Ir a otro asteroide Iba a decir a otro planeta Pero honestamente Creo que aquí no hay más planetas Todo se maneja por asteroides Así que Nuestra misión de ir a otro asteroide Muy bien Aquí ya tenemos acceso Yo creo que ya podríamos igual Empezar a poner muro acá Así Muy bien Un 8 Pues porque sí Porque quiero, ¿no? O sea, porque podemos Así de sencillo No veo así como Mucho entusiasmo En esta zona Show me what you had Sorry, estaba viendo Ricky Morty hace ratito Y por eso se me quedó Esa pequeña frase Bueno Ya tiene una batería grande aquí Yo creo que podemos mandar A eliminar esta Que nada más nos genera Calor Por cierto Tampoco es mala idea Mandar la cocina En otra parte Fuera del área La cocina suele ser Un lugar caliente Y los baños Los baños también, ¿eh? Lo único malo Es que dejar el baño lejos También implica Más movimiento Ah Por cierto Algo que me llegaron A comentar Abrir las puertas Que era lo no Ayuda a aumentar La velocidad Unos microsegundos Y no afecta Al espacio de habitación Por cierto Ahí ya tenemos Un montón de Yuuu Desperdicio Ahm Vamos a meter Compost por aquí ¿Dónde está? ¿Reciclado o no? Aquí está Un par de composteras ¿Qué tal? Prioridad 8 Porque nos urge Deshacernos de todas Esas cosas horribles Ah, y un poquito de agua Para Ya saben Grabar Llega a cansar Mucho la garganta Bien, mis chicos Veo que ya sacaron Un poco de comida Excelente La cacería Es muy buena Aliada en este juego Oh sí Escucho los gritos De la felicidad De la niñez Ok, recordemos Que queremos Más duplicantes En el ciclo 12 Debería llegar Alguien nuevo A la base Esperemos que llegue Alguien de buena calidad Por cierto Estas pilas Uy Mientras más rápido Las deshagan Mejor Eh, prioridades Sí Un 8 Ok Sí, sí, sí Adelante Dejen a Nails Trabajar sola Porque claro Es la fuerte del equipo ¿Verdad? Muy mal chicos Muy mal Gracias Gracias Nails Demuestra De lo que estás Oh, el baño Ok, entiendo Sí, sé lo que tienes Que ir a hacer No te preocupes Esperaremos Miren Esta parte Miren Qué frescura Uf No les voy a mentir Voy a mandar Acabar esto aquí Ok Es más Me atrevería Hasta bajar Una Dos Tres Cuatro Tal vez No aquí Ok Es más Esto sí Ahorita Vemos Como lo arreglamos Gracias Eso es un buen servicio Excelente Bien hecho Bien Fox Te aprueba Tu trabajo Bien chiquitines Eso Miren esa construcción Composta Necesitamos Alguien de agricultura Eso es lo que requerimos Ahora Alguien que venga Y se dedique Solo y específicamente A la comida ¿Saben qué? Tenemos que abrir esto Un poquito más Miremos Qué tesoros Hay por aquí Ya habíamos dicho Que no hemos encontrado Ni un geyser A excepción de este Claro está O sea Estoy consciente De eso Pero no tenemos Ningún otro tesoro Por aquí cerca ¿Verdad? No Estamos un poco Abandonados Esto se avisa Sí avisa Pero esta parte De frescura Por cierto Otra cosa que aprendí De la partida anterior Es no generar Una entrada Directa A la zona De petróleo Y magma De la zona fría No podemos hacer Ningún puente Entre esos dos lugares Porque todo Se empieza a derretir Se pasa fácilmente El calor Tenemos que intentar Evitar eso ¿Qué? Que esta parte Se derrita Se vuelve un caos Es un descontrol De líquidos Fue un desastre Así que Así de sencillo Tenemos que procurar Ser más cuidadosos Con eso Vamos a ver Muy bien Eso Por favor Por cierto También tenemos Líquidos contaminados ¿Qué podríamos hacer Con el líquido contaminado? ¿Dónde lo podríamos Ir a meter? Podríamos hacer Un espacio El líquido contaminado Normalmente es caliente ¿Verdad? Polluden Oxygen Vamos a ver La parte de bacterias Si hace Contaminación De alimenticia Hay que tener Cuidado con eso Tal vez Si tenemos Desodorantes Si un desodorante Aquí tal Sería buena idea Yo Le voy a dar prioridad Ocho Que alguien lo venga A hacer rápido Bien Bien campeón Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Pronto habrá Alguien que te pueda Investigar Analizar Y toda esa clase De cosas Que le gustan A las A los Hazers Que bueno Con lo de la comida Vamos a ver Prioridades Necesito Alguien que Pues vaya A suministrar Nails Yo creo que Más que nada Ese va a ser Tu puesto Y ¿Quién teníamos Para operar? La fiera Ok Porque necesitamos Que alguien venga A hacer esto Si no No vamos a poder Investigar Yo sé que The Fox Sería muy contento Con el compost Yo suelo estar Muy contento Con el compost Visito mi compost A todos los No a todos los días Pero La visito de vez en cuando Y me gusta trabajar En la jardinería Duplicante Uff Hay comida Este no puede cavar Este se duerme Y este es lento En el baño Tiene wrenching Lo cual está padre Domesticar Tidin y cavar Rubí Me tienta Pareciera que es Muy Es indicada Para este trabajo Rubí Debería ser la ideal Para esta aventura O la comida Comida O Rubí Señorita Rubí Yo creo que usted Es bienvenida A este espacio Ok Vamos a darte Uff Le di otra vez A esto Oh Los logros Bueno Los logros Algún día Nos vamos a dedicar Bien a hacer esto Pero vamos a poner Tus habilidades Señorita Rubí Primero y antes que nada Si Se que te gusta eso Y se que te gusta eso Pero te voy a dar Esto Ok No lo tomes a mal No tengo nada En contra de ti Pero necesito Que tu te encargues Del alimento Y por ahora También serás La cocinera Ok De hecho vamos a trabajar En esto Rubí ¿Dónde estás? Vamos a darte Farming Y Cooking Estas son tus mayores Prioridades en esta vida Ok señorita También tus horarios A ver horarios Trabajarás En el horario de Nails Ok Así está mucho mejor Bien campeón A ver La temperatura Ah Todavía me queda una batería Aquí No No podemos mantener Esa batería ahí Nada más nos va a ocasionar problemas Ya de por si Las máquinas ocasionan problemas No queremos que eso Nos genere más problemas Aún ¿Cómo vamos acá? 6 No 7 Tenemos que seguir bajando Campeones Tenemos que seguir bajando Esta agua Vamos a ir por esa agua Estoy Completamente Interesado En esa agua Yo podríamos empezar a Vaciar este espacio ¿Qué es lo que hay aquí? Oxígeno El oxígeno no me molesta En absoluto Ok Lo que sí es que Si hago un hueco Todos esos gases Se van a escapar No quiero que se escapen Esos gases Ok Eso es algo que quiero evitar Por cierto chicos Estoy muy decepcionado Esto no lo han trabajado ¿Qué les pasa? Tan sencillo que es nada más Ir y trabajar ahí Mira esto lo entiendo Y eso lo entiendo Ok X No está así como que La zona visible Por cierto ¿Cuántas? ¿Qué? 128 28 Ah, ah, ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Quedó clarísimo Como el cristal Máxima prioridad Para que nadie se queje 7 tal vez ¿Y? ¿Cómo es posible Que no haya venido A hacer esto? No Impensable Impensable Oigan chicos De verdad Las puertas Son microsegundos Que nos estamos perdiendo Por favor Cuanto antes Mejor Ey, ey La letrina Chicos La letrina La letrina No se va a limpiar Sola Nails Tú eres mi campeona Para esto Nails Nails ¿Dónde vas Nails? Ah, claro Ya, supongo que Tearing Te voy a poner Al máximo Gracias ¿Cómo cambia todo? Lo siento Nails Yo, yo, yo Lo lamento Ni modos Necesitamos que alguien Haga esta clase De trabajos Lo sabes ¿No? Lo entiendes Te lo agradezco mucho ¿Ok? También necesito Alguien que haga Esto de Alternar Gracias ¿La fiera? Ah, yo creo que Fox podría ser Claramente El encargado De alternar Ah, ya lo hizo Aquí Lindsay Gracias Lindsay Buena onda Parecía que tienes Una clase de tablet Cuando haces eso ¿De verdad Necesitas una tablet? Bueno ¿Quién soy yo Para juzgarte, no? Ok La comida Baja más rápido Ahora que somos tantos Eh, chicos ¿Y esto cuándo? Eh, no tengo Nadie especializado En construcción ¿Verdad? En teoría Es la fiera Pero Supongo que así Estaría bien Y cavar Lindsay Mira Vamos a hacer lo siguiente Operar Y eso Los bajamos Los bajamos Los bajamos ¿Qué te parece Así fiera? Supongo que así Va a estar mucho mejor Ah, no Generamos suficiente Oxígeno Aparentemente Tienes toda la razón Computadora Tienes toda la razón Eso Quiere decir Lo siguiente Tenemos Tenemos Que cambiar eso Ok De hecho Estoy pensando Cancelar Estos de aquí Y mejor Directamente Ponerlo Al nivel Que corresponde ¿No? Porque es Uno, dos, tres, cuatro Aquí también Eh, no de esos De esos No, de esos No, de esos No Bien Oye Esta piedra está flotando Nice Bien por el carbón volador Sabemos que Todo mundo Necesita en su base Un carbón que vuela Es 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 lógica Lógica básica Ok mis niños Gracias Ah, requiere un especialista No hay problema Pero aquí ya lo tenemos Lindsay Ya puedes pasar Si No Lindsay no Hmm Aumentar tu nivel De investigación Supongo que sí Necesito que trabajes más No Yo creo que Digo Lo amas Sin duda Pero yo creo que No puedo darte otro Otro trabajo Estás muy básica Ah Por cierto ¿Por qué no pueden llegar aquí? Si pongo nueve ¿Esto mejora? ¿Es porque no tengo Alguien dedicado Solamente a construcción? Construir Ya está la fiera La fiera está al máximo De construcción ¿Qué estás haciendo fiera? Oh Ahí está la fiera Ay, lo lamento No te quise ver En ese momento tan Uf Muy bien Muy bien Sí, adelante La comida primero Nice Disfruta tus sagrados alimentos Eh Tenemos que resolver El problema del aire ¿Ok? Vamos a poner otra máquina Aquí de oxígeno Sí Aquí Así En medio de la nada Así es la vida A veces simplemente Nos toca En medio de la nada Y nueve Para ver si lo hacen Lo antes posible Por favor ¿Qué? Nadie está teniendo El beneficio De moral Por tener una habitación Cerrada Muy mal por ahí Chicos Muy mal Estoy ligeramente Decepcionado ¿Ya tenemos Un cavador? No No tenemos cavador Sorry Ah Nails Esto no va a funcionar Así Mucho más Si a cada rato Se le está yendo La energía Va a tener que poner Otra pila Aunque sea Momentaria ¿Ok? También nueve Hay muchos nueve Trabajo hay por hacer Sin duda Veamos quien llega Gracias Gracias Fiera Gracias Haciendo lo tuyo Muy bien Muy bien Vas por más minerales Construyendo Aplicando Excelente Wow Tefox Eres lentísimo Para construir ¿Vale la fiera? Es una pila más grande Bueno Excelente Gracias Eso Eso es ayudar al equipo Es un buen sacrificio Tefox Buen sacrificio Alguien tiene que hacerlo Y Estoy muy contento De que seas tú Gracias Fiera Muy bien allá Ahora tenemos que tener Un cuarto bonito Gracias Gracias ¿Qué más? Somos cinco duplicantes Deberíamos poder hacer Todo en este mundo Si pongo otra rueda Aseguro más energía El chico composta Rubí ahí Trabajando Ahorita estamos varados Efectivamente No podemos hacer mucho más Solo esperar Ok No nos queda de otra Pam pam Requerimos mucha energía Y sobre todo Oxígeno Chicos Esto Voy a poner todo a nueve Porque tengo que Empezar a generar Más oxígeno Es lo malo De tener más duplicantes Todo el mundo lo sabía Yo se los dije Desde un principio Así es como pasa La última parte No No te va a alcanzar El aire ahí Chico Vas a requerir De hacer más cosas ¿Eh? Tururú 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 Pum 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 Gracias Si requerimos Mucha energía Mucha energía Oh Dios mío El cuarto Está quedando decente Por cierto No tengo nada De decoración ¿Verdad? Uy No Nada Pero tenemos cosas nuevas ¿Qué nos puedes investigar ahora? Si en teoría Tenemos baños Mineral refinado Es muy probable Que requeramos Vamos a tener que requerir De hecho Estaría padre Tener la batería inteligente Pero también requerimos Cables De programación Y también vamos a requerir más cosas Mira que hay cables Está bien porque además tendremos la primera parte de decoración Está bien Está bien Gracias 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 Sí Requeamos más energía Gracias Fox Salvando el oxígeno Digo por eso está el nombre como tal Oxígeno no incluido Es por algo No es poca cosa Supongo que puedo mandar a acabar así Y que bajen como una escalerita Y luego que suban como una escalerita Supongo que se puede hacer Gracias campeón Gracias Ey hay cloro acá adentro Bien Haciendo lo tuyo Tú muy bien Excelente ahí Las habitaciones ¿Cómo están quedando? Ah Decentes Ahora sí tengo el bonus ¿Verdad? Nice Las barracas están listas Tenemos que deshacernos De todo esto Aquí chicos Esto es veneno Para nuestra base ¿Ok? Bien ahí Gracias Gracias Dejemos que todo este oxígeno Desaparezca ¿Ok? De esta base Y tenemos que estar checando Constantemente Quien ya puede subir Su nivel de excavación ¿Ok? Nice Siguiente horario Bien Ciclo 14 Estamos avanzando chicos Ya estamos a la mitad Casi de este episodio Y el progreso Está muy lento Lo reconozco Para hacer más duplicantes Está más lento Lo que sí es Lo que también aprendí Es que No necesitamos trajes Tan pronto ¿Ok? Trajes O sea Los trajes que se utilizan Como para Evitar las altas temperaturas No son tan necesarios En este punto de la partida ¿Ok? Simplemente hay que evadir La parte de De fango La parte pues peligrosa De la De la base Yo creo que aquí vamos a poner Más escaleras Y por esta zona Podríamos poner la zona De alimentos ¿Ok? Estoy pensando en voz alta En este momento Vamos a hacer unos pequeños cálculos ¿Ok? Ok Imaginemos Entonces Que el suelo ahí no hay Y empezamos suelo por aquí ¿Va? Supongando Supongando Suponiendo Suponiendo Supongando Suponiendo ¿Ok? Digamos que aquí abajo Vamos a poner Nuestra No sé Por aquí me gustaría poner La parte de los alimentos De hecho podría empezar a poner Algunos tiles Estos Estos Porque tenemos toda esta parte De aquí libre ¿Ok? Entonces mira Comenzamos Aquí Luego veo lo de Ese pequeño espacio Que tenemos allá arriba Este de aquí Este pequeño espacio Luego vemos que hacemos con ello Ponemos o más tiles O algo así Pero la cuestión es que Hay que empezar a trabajar Bien Te llevas el barro ¿Dónde te llevas el barro? A ninguna parte Porque vas a ir a poner energía Para poder llevar tu barro Lo sé No te preocupes campeón El oxígeno ¿Cómo vamos de oxígeno? Estamos mejorando Estamos mejorando Bien Esta válvula de aquí Está haciendo la diferencia Excelente Pero de todas maneras A nuestros duplicantes Les está costando Respirar ¿Ok? Controles básicos Tatatatata Todos esos mensajes se van Fuera, 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 fuera Vamos a revisar otra vez Bien Lindsay Ya Ya tienes otro punto Para acabar Y automáticamente Ya vas a poder hacer esto ¿Ok? Lindsay Tienes que empezar A inaugurar este espacio ¿Ok? Obviamente Cuando tengamos Lo de puertas automáticas Vamos a crear Una trampa de De gas por aquí Para que podamos Estar trabajando más a gustos Gracias Haces muy bien tu trabajo Lindsay Estoy muy orgulloso de ti ¡Eh! Mira Se desvaneció todo esto Excelente Pues destruimos esto Y nos ahorramos ese problema No se ven contentos Digo Tampoco se ven tristes Pero no se ven contentos Aquí vamos a empezar A plantar de estas Excelente Y vamos a poner Copy Copy settings Y ponerlos por acá Bien Aquí donde están lejos De todo problema Y aquí ya empezamos A separarnos De ese fango horroroso Por aquí No tenemos todavía nada Estos momentitos Que digo Que a Que temperatura Habrá ahí realmente Pero todo bien Todo bien Todo bien Nada más quiero que Lindsay Siga bajando Porque nos espera Un mundo ahí De aventuras ¿Ok? Sí Caliente ¿Verdad? Uf Sí Ahí está el calor ¿Eh? Aquí ¿Qué tan? 500 gramos Es poco Realmente lo que nos falta Es jubilar la presión Del oxígeno ¿Y The Fox? Pues bueno The Fox No va a investigar Mucho que digamos ¿Eh? ¿Poner algas Aquí abajo Será una buena idea? Yo creo que no Creo que ya no vale la pena Y pimienta Tampoco estoy muy seguro De que valga la pena Tener pimienta por ahí Veamos que nos llegó Otro duplicante No, ahorita No Pero sí queremos Dentro de poco ¿Ok? ¿Te estás comiendo La arenisca? Ah Ok Ok Curioso Curioso Requiere fertilizante Ah En cualquier momento Te van a llevar fertilizante ¿Ok? Seguimos bajando ¿Y qué descubrimos? Pues No mucho Honestamente Estaría bien Avanzar por aquí Quisiéramos ver ¿Qué hay de este lado? ¿Ok? Y solamente Como para que sea fácil La caminata ¿Y qué no tenemos Que abrir esta parte? Podemos No Yo sí tendríamos ¿Qué? Hmm Creo que se les caen Varias cosas ¿Eh? Cerramos aquí Yo creo que sí Vamos a cerrar ¿Eh? Aunque suene un poco extraño Creo que sería buena idea Cerrar Que no pasara Más del calor Estamos un poquito mal Con eso de la energía Pero bien El oxígeno Regresó a su estado Gracias No le están dando La suficiente prioridad A esa parte Gracias Digo Por lo menos Estamos estables En 20 Por aquí arriba Subir más No estoy seguro Subir más Implica dejar Que el aire Suba más Todavía Y eso tampoco Es algo que me entusiasme Podríamos picar Otro espacio 1, 2, 3, 4 Todo eso Podríamos picar Y para ser exactos Toda esta parte De aquí También Ok Gracias De Fox No sé qué haríamos sin ti Esa batería Es muy importante Bien Cambios de temperatura Ahora ¿Qué queremos Que hagan ustedes? Mira no quiero Que destruyan Estas plantas Por ahora Ok Así que lo que quiero Es que pasen Por todas Estas partes Gracias Si Vayan poniendo Arenisca Que baje Todo ese Dióxido de carbono Y cloro A otra parte Nice Nice O debería decir Fiera Creí que era Nails O sea El chiste Era como que Nice Pero realmente Iba decir Nails Pero no Me equivoqué Gracias por ese Excelente trabajo Y Sí Vamos a abrir Este espacio Que tiene Un poco Gramaje Para que baje Todo eso Además Quién sabe Puede que encontremos Alguna cosa Interesante En esos Lockers De aquí Algún tesoro Perdido Que tenemos Aquí Tenemos Calor Por ese lado Será que ya Estamos cerca Del bioma De petróleo Roca de cimentaria Arena No Es el de playa El de playa Puede ser interesante Normalmente En las de playa Casi siempre No es No es una ley Pero casi siempre Encontramos Hazers De agua salada Y eso Si nos puede Interesar Mucho Que digo Mucho Bastante El agua salada Nos va a dar Un beneficio En nuestros alimentos Uno con el que Muchos Sencillamente Soñaban En otra época Y eso Se le llama Sal La sal Es buena Sal Es Bueno no De hecho es mala Para la salud Pero entiendan A lo que voy No O sea Es valiosa Exceso de sodios Vamos chicos Necesito que trabajen Y es más Este cubito Se me hace Así Pero Extraño Que me hayan dejado Ese hueco ahí Ah Long commutes Ahora resulta Que son largas caminatas Si supieran Lo que eran Ellos no saben Lo que son Realmente Largas caminatas No tienen ni idea De lo que es Una larga caminata Oye Nunca van a subir Estas baterías ¿Verdad? Pareciera que nunca Tenemos algo Ah si Ya tenemos El smart battery Pero tenemos Que tener Metal refinado Algo De esto Que ya podamos Ir agregando No aparentemente Supongo que Una planta Esto lo podemos Dejar en abierto Bien ahí Campeón Mientras Haciendo arcilla Como tiene que ser ¿Eso por qué cambió? Listo para cosechar ¿Y qué? ¿Se puede cosechar? A ver Cosas nuevas Cosas nuevas Que podemos señalar ¿Qué más de comida Podemos hacer aquí? Bien Todo lo demás Eternamente Ok Chicos Ya estamos Siglo 16 No veo mucha mejora Cambio Propuesta Aventura Como le quieran decir Bien Solo vienes a surtir Y te vas Está bien Está bien Es respetable Lo comprendo Barro Qué bien Tenemos muchísimas semillas Que podemos dejar Como eso También ¿Alguien más Ha subido Sus habilidades? La fiera También Los ha subido Tal vez Sea buena idea Tener otro Cavador Oye ¿Mis puntos De moral Subieron O qué onda? 7 7 7 6 3 Y salgo bien ¿De qué me estoy perdiendo? Veamos por aquí Fósil Ok El fósil No es normal El fósil Normalmente Quiere decir Es que el fósil Está presente En la zona De lava ¿Dónde estamos Situados? Estoy perdidísimo Estoy Muy perdido Vamos a darle Prioridad 6 Y queremos Cabar Bueno Empezar a hacer Todavía esos muros Ok Esos muros Si nos interesan Bueno Termine Fácil Yo voy a mandar A hacer Esto así Gracias Muy bien La fiera Trabajando Como un campeón Gracias Lo están haciendo Excelente De maravilla De verdad Uff Lindsay Sé que hace frío Yo sé que hace frío ¿Sabes qué también? Vamos a darle Prioridad 7 A esto Porque puede haber Tranjes Para el frío Aquí abajo Wow Tenemos muchas plantas Tenemos mucha Whisword Eso Eso es buenísimo Podríamos tener Nuestro propio Sistema de enfriamiento Nada más Con puro Whisword ¿Una realidad? Tal vez sí Chicos Tal vez sí Me encanta Todo lo que estamos Descubriendo por acá Ok Puedes respirar Tantito aquí Eso me gusta Y aquí Ya se puede respirar También por eso Fux está ahí Mira Haciendo ejercicio Como un campeón Vamos a abrir Un poco más Este hueco Me voy a arriesgar A exigir Un poquito más Ok Porque eso va a hacer Que bajen más rápido Los gases Necesito que vengan a abrir Acá Y aquí Y aquí Y aquí ¿Qué es esto? Ok It's warm weather For cold By aggressive insulation Bien Entonces tenemos Para protección Ok ¿Quiénes van a ser Los importantes aquí? Hemos dicho que La fiera y Lindsay Necesitan estos trajes Ok La fiera Excelente ¿Y quién más va a estar Bajando constantemente? Nails Es muy probable Que baje también Nails Ahora Esto que dice Contra el calor No supongo Que se vamos a tener Que dejarlo un rato Todavía Para ver a quién le toca Alguien que tenga Que pasar por zonas Muy cálidas Son más como esta Uff Aquí hay un tesoro Guardado A mí no me engañan Podemos bajar más Y ver Qué hay aquí oculto A mí no me engañan Allá hay algo bueno Tranquis Tranquis Sus trajes Para eso están Nails ¿Vas por tu traje Nails? Nails Tienes que tener Tus prioridades Poco más claras El traje Te ayudaría mucho Créemelo ¿Ya vas por él? Qué bueno Listo con tu suéter Muchas gracias Veamos Este siempre va a ser Nuestra vista especial Por desgracia nada Está un poco decepcionado Pero está bien Estamos yendo A un ritmo ¿Ok? Estamos yendo A nuestro propio ritmo A ver Aquí quiero dejar claro esto ¿Ok? Entonces vamos a tener Que venir a picar Esto Para venir a construir Esto ¿Ok? Uy no es por mala onda Pero tenemos que avanzar Más en este mapa ¿Ok? Veamos A mí lo que me encantaría Es encontrar Una de esas máquinas Que utilizan el hidrógeno Para enfriar ¿Ok? Y tengo la sensación De que si sigo buscando Por aquí ¿Viste? Aries enorme Todo el uso Que le podemos sacar Todo el provecho Que le podemos sacar A esta zona Esto puede ser Huge Buenísimo Gracias Nails Como siempre Aportando Muy bien Nails Para que tus compañeros Trabajen Excelente Todo esto en 6 Todo esto en 6 Ok A refinamiento Tenemos que poder Refinar Entonces ¿Dónde está Nuestra fantástica Refinadora? Aquí está ¿Ok? Está bien Y tenemos energía Con vapor Digo con carbón Entonces De lujo Yo ya estoy muy contento ¿Eh? Detalles Que todavía Podemos trabajar Por ahí Como por ejemplo Esto Que estaba En nivel 9 No sé Por qué no Hablan venido A trabajar Otra vez Supongo Que el día Siguiente Si nadie Lo hace Yo voy A mandar A alguien Aquí A que Le haga De urgencias Oh wow Lo ignoraron Por favor Que alguien Venga A hacer Esto Gracias Ya con eso Estoy a gusto Ah Dios mío Es que a veces A veces Son muy pesados ¿Eh? ¿Por qué les digo Que no? Si, si Seis también ¿Y esto Cuánto tiene? Cinco Ah, no Pues así ¿Cuánto? Hay que seguir avanzando Chicos Tenemos que explorar Hay un mundo Allá afuera ¿Ok? Gracias Vamos a poner Otro aquí Y vamos a mandar A cavar Acá ¿Ok? Ocho Y ocho Y vamos a dejar Solo una pequeña Entrada aquí Y todo lo demás Lo vamos a guardar Acá Lo vamos a encerrar Este geyser Y lo tendremos En un espacio Completamente Controlado Las plantas de aquí La verdad No me interesan ¿Ok? Ahí tengo Tengo muchas Miren Por todas partes O sea Absurdo ¿No? Pero si me interesa Esa parte De allá En ocho En ocho ¿Cómo van los demás? Van pedaleando Van trabajando Wow Eso fue rápido Estás mejorando En esto Te lo reconozco Ahí tienes tu mérito Yo creo que ya podemos ir Por las otras cosas básicas ¿No? Que nos gustan Por supuesto Ya vamos a tener que poner Una refinería Yo creo que lo voy a poner acá Reciclar Ok No entra Está bien Lo vamos a poner ahí ¿Por qué ese grito? Porque Me desespera Que no pueda estar No encontré un mejor lugar Y listo Y esto Por favor No me gusta usar el 9 Pero vamos a cortar este proyecto Y nos vamos a ir por el El de refinar Porque Podríamos tener Más energía Utilizando todo este carbón Que tenemos aquí Guacala Fiera Guacala Te pones a respirar El compost Bueno Cada quien tiene sus Sus gustos ¿No? Vamos a decirle así Gracias 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 Ah Qué bueno que en este juego No han puesto como efectos secundarios Por diferentes gases Imaginan que cada gas Tenga un efecto secundario Diferente Sería el juego Muy raro Sería una nueva capa De dificultad Me gusta También la idea Está Está interesante Está interesante Oh ¿Sabes qué vamos a hacer? Para poner aquí Las cosas orgánicas Que no queremos En la base Gracias Fiera Gracias El experto en construcción Aquí trabajando Muy bien Muy bien Mi sueño Perfecto Gracias Es fiera Vamos a aumentar un poco más La velocidad Creo que este va a ser Nuestro proyecto de ahorita ¿Llegará alguien Hábil para la colonia? Gastrofobia Vejiga Pequeña Encabador Arte y cocina Vomita Catalina Es que me da miedo Tener más duplicantes Oxígeno Catalina O oxígeno Es que Vejiga pequeña No es un problema Es todo un beneficio El problema Es que No tengo Como Para darle una buena calidad De vida Pero mira Vamos a arriesgarnos ¿Ok? Chicos Ya lo saben Ciclo 18 Me arriesgué en una cosa Vamos a ver Si eso no me cuesta La partida de nuevo Ok Ya tengo Alguien dedicado A la comida ¿Qué te parece Si a ti te dedico A esto A la cocina Lo amas Amas cocinar ¿Ok? Es tu vida Es tu pasión Entonces tú Ya puedes ser Nuestra cocinera Oficial ¿Dónde estás Catalina? Esto es tu único Objetivo en esta vida ¿Ok? Tú vas a cocinar Todo el tiempo Ah Si no tienes nada que cocinar Supongo que esto Pero Aquí yo te voy a pedir Que hagas unas Diez Porque pues no tenemos Digamos que una buena dieta No hay ahorita En nuestra base Y vamos a poner estas En 8 Para que se apresuren a hacerse 7000 calorías Estamos Estamos mal Estamos mal ¿Por qué les digo Ah, te quedaste ¿Te quedaste encerrada ahí Lindsay? Lindsay Pasaste una horrible noche Oye Ver tu cara de felicidad De haber escapado Fue una cosa preciosa Fue una cosa preciosa Asfixiándose Ah, claro Ya, ya está saliendo Está saliendo Respira, respira Síguele Vamos, 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 vamos Híjoles No les digo A veces tienen una actitud O unas decisiones muy raras Nunca entenderé bien Sus tomas de decisiones Bien, ya una vez llegado ahí Van a seguir por acá ¿Ok? Más, quiero ver ¿Sabes qué? Sí, puedo mandar un duplicante Nada más a ver esa zona A ver Sé que ibas para allá Pero te voy a pedir que vengas No puedes No puedes No puedes No puedes Ah, no puedes Olvida lo que dije No puede No, nadie puede ¿Ok? Haz lo tuyo Gracias Gracias Lo aprecio mucho Supongo que voy a seguir trabajando acá ¿Ok? Muy bien Hasta ahí está excelente Escaleritas Sí Esta parte aquí Va a hacer un show ¿Por qué? Porque tenemos esa planta Allí ocupando espacio Wow Eso fue un cambio de opinión Muy rápido Joven fiera Lindsay Es el oxígeno Es lo malo No llevar trajes Que no pueden estar trabajando Constantemente ahí Pues porque no tienen aire Oye Ya se ha terminado esto ¿No? ¿Qué tal si le damos Duro a esto Y empezamos a Refinar ¿Qué te les parece Un poco de cobra? ¿No? Sería chido ¿No? Para empezar a tener Una batería inteligente Y que Fox Ya no estuviera aquí Pedaleando Como si no hubiera El mañana ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta? A mí me encanta la idea Esto ¿Aquí qué vamos a tener? Orgánico ¿No? Suciedad Excelente Queremos Queremos que pongan ahí La suciedad Suelo cultivable ¿Qué tenemos en suelo? Suelo cultivable Nada de eso Mineral Filtrado Licuable Composteable Y las semillas De alineamiento ¿No? Sería fantástico Y Copiamos Y ponemos Yeah Comida Habrá comida Por mucho tiempo ¿Qué les parece? Tut tut Ven ahí No es la mejor comida Del mundo Pero tienen que comer Por lo menos Chicos Aprovechenlo Y sean muy felices Oye de verdad Que no vengan a hacer esto Me hace un poco molesto ¿Eh? Oxígeno De maravilla De lujo No podríamos pedir Algo mejor Creo Bien Por aquí ¿Qué tesoro Sabrán? Deja que se grave Continuamos Me gustaría que vinieran A hacer esto Por favor Me urge Gracias Ya con eso Y necesito Nueve aquí Gracias Fiera Mi Constructor Sin duda Mi Campeón My Champion ¿Qué te vas a hacer? Te las podemos bajar A bochilla No sé por qué Es generador No, espera Debería estar generando Energía ya Tú necesitas Tú necesitas Que alguien Te venga a trabajar Es que De Fox Yo sé que él Quiere venir a ayudar A esta parte Pero Vamos Alguien de ustedes No quisiera venir Ya saben Este Apoyar acá Entregando Algas Recogiendo Algas Todo esto Me está haciendo Se me hace muy fatal Pero bueno El aire contaminado También anda muy presente Por esta zona De Fox Te voy a mover A ver ¿Qué haces? Ah Tomas otra decisión Claro Tú solo quieres Hacer eso Solamente porque Pues quieres Venir a ¿Quién tenía Alternar Además de De Fox? O más bien Operar Era Operar Nadie tiene Operar Por favor Fiera Sí pero Fiera Va a estar ocupado Queriendo construir Porque lo mandé A construir Entonces ¿Quién más Podríamos Lindsay? Ah Lindsay Está en lo suyo Nails Operar También ¿Qué te parece Operar También? Solo un rato ¿Qué te parece Lindsay? ¿Vienes para acá? Sí Lindsay Muy bien Eso es lo que Yo estaba pidiendo Te lo agradezco Infinitamente Aquí tenemos Otro bioma Ok Un bioma muy similar A ese Bueno Como ya se puede Pasar hasta ahí Supongo que vas a ir A tomar aire Gracias Lindsay Te quiero mandar Hasta aquí Ok Quiero ver Que haya Por este lado Del mapa Acércate Y déjame ver Uf Tampoco es que haya Aumentado mucho Pero oye Nada mal Gracias Lindsay Gracias ¿Qué haríamos Sin ti? Oye Oye Que acá hay un ser Vivo A ver Cuando se lo comen Oh No 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 Esto Esto no lo voy a permitir Ok Jamás De los jamases Dios mío Qué horror Y es más Baby Es nueve Es nueve Porque tiene que ser nueve Y punto Ok Ahora Esto de aquí También debería de ser No sé Siete A los que hacen esta chamba Y nueve aquí Porque necesito que alguien venga A refinar materiales Tenemos que hacer nuestra Puente De vapor Desmantelar esto También En nueve Porque vamos a poner pronto Un nuevo motor aquí Una nueva pila Eso quise decir Nueva pila Nueva pila Requieres Doscientos Ya tenemos Cincuenta Y entre los dos Esta pila la van a llenar De boleto Yo estoy seguro Bien allá Bien allá ¿Qué te parece Si te ponemos Una escalera Aquí Y otra acá Y otra acá Lo puedes hacer así Yo sé Trabajan en equipo Son fantásticos Una pila necesito Que hagan esto Dos veces más Bueno chicos Ya es ciclo veintiuno De una vez les voy a decir Hasta aquí Vamos a dejar el episodio Yo creo que esa va a ser Nuestra pequeña escena Gracias Muy buen trabajo Son geniales Bueno chicos Nos vemos en un próximo episodio Como ya saben Esta es una nueva serie Ya he aprendido Mucho más Espero igual Que eso les sirva Para que no comentan Los mismos errores Que cometí en la serie anterior Y ya saben Pueden dejar un like Suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau 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 Chau